hola cómo están bienvenidos a este vídeo y en esta ocasión les traigo este hermoso punto a crochet es el punto almendra está muy fácil de tejer porque sólo se repite una vuelta por eso es reversible puedes utilizarlo por ambos lados además puedes aplicarlo para labores como bufandas sombreros chaquetas o manticas para bebé a continuación te doy el paso a paso de el punto almendra a crochet bienvenidos y para el punto a crochet te voy a estar tejiendo cadenitas en múltiplos de 2 aquí tengo ya mis cadenitas en múltiplos de 2 y en esta primera vuelta voy a estar teniendo de esta manera voy a dejar esta cadenita de por medio paso a mi siguiente cadena o a mi siguiente espacio de que voy a formar un punto bajo y esto lo voy a hacer a nivel de toda esta vuelta voy a tejer un punto bajo en cada espacio y aquí estoy tejiendo el último punto bajo de esta primera vuelta para mi siguiente vuelta voy a tejer dos cadenitas giro mi tejido y aquí empiezo a tejer el punto almendra a crochet y lo hago de esta manera ingreso mi gancho en el primer espacio o sea aquí en este primer espacio tomo hebra y saco ahora tomo hebra con mi gancho ingreso mi gancho en esa misma base y saco hebra y saco hebra nuevamente tomo hebra ingreso mi gancho en esa base tomo hebra y saco debo tener seis bucles en mi gancho y a través de ellos tomo hebra y cierro y voy a tejer una cadenita voy a dejar este espacio de por medio y en el siguiente espacio voy a repetir el paso anterior y 3 tomo hebra y cierro ahora voy a tejer una cadenita y es lo que voy a repetir a nivel de toda esta vuelta en este último punto debo terminar con el punto que estoy tejiendo dejo este espacio de por medio y en el siguiente voy a repetir el punto anterior y 3 veces ingreso mi gancho tomo hebra y saco y cierro ahora voy a tejer una cadenita así es como estoy formando el punto almendra a crochet dejo un espacio y en el siguiente repito y aquí estoy teniendo mi último punto de esta vuelta aquí voy a tejer una y dos cadenitas para mi siguiente vuelta voy a girar mi tejido y voy a tomar como base estos espacios que quedan aquí este es mi punto almendra y aquí van quedando estos espacios y justo aquí es donde voy a trabajar esta vuelta que sigue y todas las demás aquí hay un espacio y en ese espacio voy a tomarlo como base y lo hago de esta manera ingreso mi gancho tomo hebra nuevamente tomo hebra ingreso mi gancho nuevamente y repito nuevamente y voy a cerrar con una cadenita ahora voy a tejer el siguiente punto aquí tomo hebra ingreso mi gancho nuevamente tomo hebra y nuevamente ingreso mi gancho y saco y cierro con esta hebra cierro con una cadenita y esto lo voy a hacer al final de toda esta vuelta y de todas las que siguen ahora voy a cerrar aquí con la cadenita al final me queda este último espacio y aquí tengo mi último punto de esta vuelta para mi siguiente vuelta tengo dos cadenitas y repito la vuelta anterior y aquí tengo dos cadenitas y así de esta forma fácil y sencilla es como tenemos el punto almendra a crochet solo una vuelta se repite espero que te haya gustado este vídeo y lo pongas en práctica para tus labores nos vemos en un próximo vídeo que dios te bendiga